Si logramos sacar de la pobreza a millones de personas que hoy están como al costado del camino. Ese es el desafío que tenemos por delante. No vamos a tener ningún triunfo fácil. Acá no hay soluciones mágicas a la vuelta de la esquina. Hay toda una época donde el fenómeno de la integración debe pasar. Por crear infraestructura complementaria, por empalmar nuestro sistema energético, por crear industrias que ayudan mutuamente a fortificar la exportación.